La biblioteca vuelve a ser uno de los servicios más demandados en tiempo estival por los habitantes de Campo de Criptana. A pesar de la disminución lógica en el número de personas que visitan la instalación durante el verano, la biblioteca mantiene abiertas sus puertas durante toda la temporada, incluidos los sábados por la mañana, a fin de dar cobertura a las necesidades de los vecinos, especialmente de los estudiantes. Sin embargo, uno de los servicios de la biblioteca que no decae es precisamente el préstamo de libros. Con una media de 30 préstamos diarios, las encargadas de la biblioteca afirman que la gente no se cansa de leer en vacaciones y que, si cabe, demandan mayor cantidad de libros. De hecho, y debido a esto, cada mes se incorporan novedades al Fondo Bibliográfico para que este no pierda actualidad. En este caso tenemos este mes, por ejemplo, una obra que ha salido de María Zaragoza, Sortilegio. Tenemos las novedades de autores reconocidos, porque Daniel Steele ha publicado. De infantil también tenemos de Jerónimo Stilton, que también le gusta mucho a los niños. Y luego las novedades que habitualmente hay mensuales. Siempre procuramos traer autores reconocidos, que suelen tener mucha tirada. Estas novedades son las más solicitadas y a ellas se suman también, como consecuencia del boom de los programas de cocina, numerosos ejemplares de recetas escritos por prestigiosos chefs. Igualmente, y saliendo de lo novedoso, hay algunos tipos de libros que no pierden su demanda. La gente quiere novedades, ¿no? A ver, hay gente que lee clásicos y le preguntan por clásicos o por libros concretos de sociología o de algo más concreto, pero normalmente es novedades. Autores reconocidos que publican, ya te digo, en esta época se ha publicado mucho. Entonces suelo traer novedades. En definitiva, un servicio que no se va de vacaciones y que permanecerá abierto de lunes a viernes en horario de 9 de la mañana a 2 del mediodía y de 4 a 8 por la tarde, exceptuando la semana de feria. Si quieren más información sobre él o sobre sus novedades, no duden en pedirla. Si alguien quiere también que reciba las novedades, únicamente tiene que mandarnos un correo a biblioteca.com.de cristana y mensualmente se envían las novedades que tenemos.